En una emotiva ceremonia llevada a cabo en el Salón Balmacea de la Delegación Presidencial, se hizo entrega de títulos de dominio a 70 familias de la provincia de Linares. La actividad contó con la destacada presencia del Subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara Tapia, la Delegada Presidencial, Alí Valderrama, la Senadora Paulina Budanovich Rojas, el Diputado Gustavo Benavente, el Ceremi de Bienes Nacionales César Concha, así como consejeros regionales y concejales de la comuna. Hoy día en la comuna de Linares entregamos alrededor de 70 títulos de dominio a diversas personas de todas las comunas de la provincia, no solamente de la comuna de Linares, sino de todas las comunas que conforman la provincia. Lo que hicimos fue entregar los títulos de dominio, que es un trámite que demora alrededor de un año y medio, y que finaliza con esta ceremonia en la que entregamos el título de dominio totalmente inscrito, luego que sale del conservador de bienes raíces. El título de dominio da la certeza de que usted es propietario, pero además abre la posibilidad a optar a otros subsidios del Estado, subsidios de agua potable, lúa eléctrica, y la persona que vive en lo rural, los subsidios que tiene el INDAP, capital semilla, abeja, el fósil. Lo primero que a ustedes le piden es el título de dominio, de modo que decimos que el título de dominio es seguridad, certeza, pero también esperanza de poder abrir el abanico a otras ayudas del Estado. Perfecto. El mensaje para la comunidad linarense, si se lo puede dar. Sí, el mensaje para la comunidad linarense es que se acerquen a la Oficina de Bienes Nacionales. Todos conocemos a alguien que todavía no tiene su título de dominio, y la recomendación es muy simple. No necesite un abogado, el trámite es totalmente gratuito, y debe dirigirse a las Oficinas de Bienes Nacionales, ubicada en la Plaza de Armas de la Comuna de Talca, concurrir a la oficina, pedir hablar con el abogado, y le va a dar los papeles necesarios para que usted los traiga y pueda regularizar. De nuevo, no necesita un abogado, hemos visto por ahí a uno inescrupuloso, que le hace la carpeta, no, no necesita nada de eso. Debe dirigirse directamente a la Oficina de Bienes Nacionales y este trámite es total y absolutamente gratuito. La iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo por regularizar la situación legal de propietarios que podrían enfrentar complejidades ilegales, herencias, o que habían mantenido inactivos sus terrenos durante un extenso periodo de tiempo. Este proceso de regularización busca brindar certeza jurídica a las familias y fortalecer la seguridad en la tenencia de la tierra. Bueno, muy contenta de poder acompañar al subsecretario de Bienes Nacionales, al Ceremi César Concha, estuvimos aquí con la delegada provincial también, y sobre todo con todas las personas beneficiarias, de que después de tantos años pueden tener el título de dominio de sus casas. Así que aquí está don Camilo, su señora, felices con esto que yo les digo que es el certificado de nacimiento de la casa, porque aquí están los papeles tramitados por el gobierno, tramitados por el Estado, ahí ya tienen sus títulos, su plano, y pueden decir hoy día, tengo mi casa. Así que felices porque a veces, y sobre todo después de todo lo que vivimos este año en nuestra región, los incendios, las inundaciones, otra inundación, bueno, felices de que hoy día se haga realidad este sueño de la casa propia para muchos de los vecinos de Linares, de Hierbas Buenas, de Longaví, de Villa Alegre, en fin, Colbún también. Así que muy contentos de haber estado acá. Durante la entrega de los títulos de dominio, las autoridades destacaron la importancia de este hito para las familias beneficiadas. Además de garantizar la seguridad legal de sus propiedades, ahora tienen la capacidad de acceder a una serie de beneficios estatales, como subsidios y programas de mejora para sus viviendas existentes. Hoy día como Ministerio de Bienes Nacionales tuvimos una excelente jornada de trabajo porque hoy día en la mañana estuvimos en la zona norte de lo que es la región del Maule, específicamente en la comuna de Gualanía, entregamos 30 títulos de dominio y hoy día terminamos en lo que es la provincia de Linares entregando 70 títulos de dominio. Así que en definitiva fue una jornada buena. Una jornada y una ceremonia. ¿A quiénes beneficiaron esto? Son 70 familias que van a poder hoy día, desde hoy, acceder a beneficios de Servio, de Cercotec, de Fossi, puesto que el título de dominio te habilita a poder ejercer actividades de dominio. Entonces estamos entregando seguridad jurídica a estas familias. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde podemos contactar para hacer este trámite para las personas que aún requieren hacer esto? Bueno, el llamado es a que todos aquellos que se encuentran en la informalidad, los que no tengan su título de dominio, puedan acercarse a la oficina del Ministerio de Bienes Nacionales, que en el caso de la comuna de Talca, están situados al frente de la plaza de armas en el edificio Correo de Chile, el tercer piso, donde podrán presentar su solicitud de regularización. Este paso trascendental no solo consolida la situación jurídica de las familias beneficiadas, sino que también representa un avance significativo en el desarrollo social y económico de la provincia de Linares. Con los títulos de dominio en sus manos, estas 70 familias ahora tienen la oportunidad de buscar un mejor futuro, accediendo a programas de vivienda y otros beneficios que contribuirán al progreso de la comunidad.